Hola, bienvenidos a nuestro podcast de novedades. Tu radio te presenta nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Tus oídos, un paso adelante. Te damos la bienvenida a las novedades musicales. Esta novedad llega de la mano de Greicy, la exitosa cantante y compositora colombiana que nos anticipa con su nuevo single el segundo adelanto de lo que será su próxima producción discográfica. Esta balada, con tonos pop urbano, fue escrita por la mismísima Greicy y también participaron de la creatividad la exitosa dupla integrada por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, entre otros talentos. Los Consejos tiene un tono de nostalgia y desilusión en su letra, algo que también se ve reflejado en el video que realizó Greicy para este tema. Esta es Greicy con Los Consejos. Desde que Patti Cantú inició su carrera musical, ha expandido los horizontes del pop hasta convertirse en todo un referente dentro del género en México y Latinoamérica. Ahora nos comparte La Mexicana. Mezcla un beat electrónico, algo de cumbia y también trap con melodía ranchera que retrata la diversidad de México y sus sonidos. Además le da un toque urbano con la colaboración de Hispana, una rapera que junto a Patti Cantú hacen posible La Mexicana. Yo no te cambio ni por todo el dinero Por ti yo me mato y contigo me muero De a dónde voy y de dónde vengo Porque si soy alguien, a ti te lo debo Misa, misa Ahora es el momento de conocer un nuevo anticipo de La Oreja de Van Gogh. Luego de presentarnos Abrázame, el grupo nos adelanta una nueva canción que será parte de su nuevo álbum que llevará por título Un Susurro en la Tormenta y que estará disponible desde el 18 de septiembre. Según nos anticipó Leire, su cantante, en entrevista con tu radio, este es el disco más autobiográfico de la banda. Mientras esperamos el álbum completo, Xavi, Leire, Pablo, Álvaro y Aritz nos regalan este nuevo anticipo. Te pareces tanto a mí. Quieres correr, gritar, salir de aquí Te asomas de puntillas sobre el porvenir Quieres ver caer las gotas del tiempo Resbalar con tu nariz Quieres saber qué hay detrás de mí Eres eléctrica, colérica, sin definir Y sé muy bien por qué me odias tanto Te pareces tanto a mí New Rules es un grupo compuesto por tres jóvenes artistas, compositores, talentosos y personalidades audaces del Reino Unido e Irlanda. Alec, Nathan y Ryan se unieron en el 2019 y rápidamente establecieron un fuerte vínculo a través de su composición y gustos musicales. New Rules se ha estado enfocando en escribir nueva música y aprender idiomas para conectar con sus fans en todo el mundo. Tras sus éxitos Fix On Body y Pasta, nos presentan su nueva canción, Emily. Han cautivado a los fanáticos en todo el mundo y han sido una influencia fundamental en la cultura del reggaetón. El dúo puertorriqueño Zion y Lennox cumple 20 años y lo celebra con nueva música. Creando canciones durante la cuarentena, ahora nos presentan All Night, inspirado en los temas Rock With You de Michael Jackson y All Night Long de Lionel Richie. Hablar de Camila en Latinoamérica es hablar de uno de los grupos creadores de baladas más exitosos de los últimos 15 años. A lo largo de su carrera, Camila vendió unos 2 millones de álbumes. Recorrió 21 países en sus diferentes giras cosechando éxitos como Mientes, Todo Cambió, Coleccionista de Canciones, Aléjate de Mí, solo por mencionar algunas. Camila comenzó sus festejos de estos 15 años de carrera lanzando el single Luz, que forma parte de la programación de Tu Radio. Hoy nos comparten esa misma canción, pero en formato acústico. Tengo luz, tengo luz en mi instrumento Tengo luz, en cada parte de mi cuerpo Tengo luz, tengo luz Desde que estás conmigo siento que tengo luz Un video musical dirigido por Marlon Villar nos muestra una versión de dibujos animados de Nicky Jam contando su historia en las calles. Un freestyle que recuerda el estilo de música que el artista realizaba al principio de su carrera. Desahogo es su último trabajo y cuenta con la participación de Carla Morrison. Una canción llena de reflexión y agradecimiento por parte de Nicky hacia su carrera. Nicky Jam y Carla Morrison. Desahogo. Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Mucho dicen conocerme Y es muy fácil especular Y no lo juzgo, eso es humano y natural Oye, a veces uno cree saber de los demás Pero ni un 20% es decir ni la mitad Todo lo que yo he vivido Ya son 39 Aquí de pie yo sigo No pudieron mis enemigos Nada Desde el 2003 Jesús Navarro Julio Ramírez Y Gilberto Espinosa Formaron Rake Y no dejan de sorprendernos Con sus éxitos Compartieron una serie de covers Grabados desde sus casas Mientras seguimos disfrutando En toda nuestra cadena Radio Disney Latinoamérica Su último corte La Bella y la Bestia Junto a Morat Rake nos presenta Una versión distendida de rojo Un éxito de J Balvin Me decido por ti Te decides por mí A la misma hora Dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí, aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Con esta canción cerramos las novedades de la semana No olvides suscribirte, acompañarnos Y activar todas las notificaciones Para conocer más de todo lo que tenemos en tu radio Radio Disney Día iscribete al canal Ahora No olvides suscribirte al canal